El relato deportivo de un partido de fútbol. ¡Bienvenido! A continuación te explicaré qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer antes y durante la narración de un partido, como también las reglas de juego. El descanso. Tienes que tener en cuenta que descansar bien te va a ayudar mucho para que puedas desempeñarte de la mejor forma. Y lo más recomendable es que duermas 8 horas antes de la narración del partido. La alimentación. Tener una dieta sana te beneficiará para que puedas desempeñarte de la forma que querías. Y también el consumo de frutas, sobre todo la naranja, por su vitamina C, mucha naranja. Buena memoria. Necesitas recordar los nombres de los jugadores, pero presta mucha atención porque tenemos la solución. La plantilla. Es aquí en donde anotarás los nombres y los números de todos los jugadores, como también de la terna arbitral. Comenzamos por los porteros, luego por los defensas, también ponemos a los mediocampistas y finalmente a los atacantes. También aquí puedes anotar los goles y tiros de esquina. La velocidad. Si en el partido hay una jugada que necesita aumentar la velocidad, pues lo haces. Pero si la jugada es defensiva, tendrás que mermar la misma. La precisión. Tienes que ser muy preciso al momento de pronunciar los nombres de los jugadores, como también al momento de observar los números de las camisetas de los mismos. Así que, tienes que checar aquello. Pues estás listo. Y te deseo lo mejor. Así que, métele muchas ganas y sobre todo, mucha pasión al gritar un gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!